Acción Nacional condenó que ni siquiera hay un plan B para el puerto de Lázaro Cárdenas de parte del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, quien ha echado mediante decreto totalmente abajo el proyecto de las zonas económicas especiales que incluían a este puerto michoacano, que es el más importante de América Latina, por su potencial de movimiento comercial y tampoco tiene considerado dentro de sus prioridades el dirigente panista estatal Óscar Escobar Ledesma así lo dijo y lamentó la caída de inversiones que ya se tenían convenidas para esta zona económica especial, lo cual iba a propiciar la generación de empleos y un entorno próspero. Todo lo que tenga que ver con ponerle el pie a Michoacán acusó y evitar su crecimiento económico, eso sí lo cumple López Obrador de Nostó y por el contrario todo lo que tenga que ver con darle un respiro financiero al Estado, como ejemplificó federalizar la nómina y generar certeza a los profesores michoacanos, así como potenciar económicamente a Michoacán ahí si no lo cumple. Michoacán dentro del gobierno federal no tiene un plan B y no es importante para el mandato López Obradorista, cuestionó. También para Escobar Ledesma AMLO no escucha y le vale todos los reclamos de varios sectores, como en particular el de los presidentes municipales que se han venido manifestando desde hace dos meses afuera de Palacio Nacional reclamándole audiencia y pidiéndole poder reunirse con él por el asunto de los recursos de los ayuntamientos que, además de que no les rebaje para el próximo año, les entregue lo correspondiente total de este año, ello entre otros sectores que no han sido escuchados, dijo. Dijo que para Michoacán de parte de AMLO solo ha habido mentiras y ataques. Teresa de la Torre, respuesta.